hola qué tal amigos y amantes de la numismática una vez más me encuentro aquí con todos ustedes para presentarles otra edición de historia plasmada en una moneda en este año 2022 es el primer vídeo de este año estoy muy agradecido por toda la gente que me apoyó durante esta etapa para algunos de vacaciones para algunos de trabajo para algunos de estudio quizá pero estuvo ahí la comunidad apoyando al canal mil disculpas los abandoné alrededor de tres cuatro semanas pero ya estamos aquí nuevamente con ustedes y que les voy a presentar el día de hoy les voy a presentar esta moneda de canadá de una denominación de 25 centavos y la cual nos honra con la imagen aquí lo podemos ver del lado izquierdo con la reina isabel segunda y del lado derecho podemos ver el reverso de nuestro ejemplar y aquí se nos presenta el reno amigos el costo en el mercado ronda alrededor de los 40 o 60 euros este ya es para mí orgullosamente el vídeo número 223 dentro de mi canal el año 2021 lo cerré con 222 vídeos muy bien amigos esta moneda canadiense vigente desde el año de 1953 excepto que en el año de 1973 este ejemplar no tuvo este mismo grabado en el reverso debido a que apareció una imagen del centenario de la real policía montada de canadá y algunas otras variantes en 1997 98 y 99 las características de nuestro ejemplar nos dicen que tiene un peso de 5,05 gramos un diámetro de 23,88 milímetros un grosor de 1,88 milímetros su canto es estreado y el material se trata de níquel así como lo escuchan amigos muy bien ahora hablemos de esta historia plasmada en estos ejemplares canadá es un país norteamericano y su moneda es el dólar canadiense y es una de las 10 economías más importantes del mundo la palabra negocios está asociada con este país ya que se encuentra en el lugar número 22 del ranking doing business es decir haciendo negocios en el anverso que es el que tenemos de este lado del lado izquierdo podemos observar les decía al centro la imagen de la reina isabel y tenemos estos grabados por aquí en esta parte elisabeth segunda de punto g punto regina o regina y aquí una grafila en el exergo a puntos que hace ver un poco más estética nuestra moneda como ya lo he presentado en otros ejemplares y este ejemplar como ustedes lo pueden ver aquí de este lado derecho están ustedes viendo otro ejemplar pero con un diferente busto de la reina este ejemplar que tengo de este lado por ejemplo es de 1969 y el que tengo de este otro lado es del 2018 así que pueden ver ustedes ver pueden encontrar la diferencia en este anverso pero sigue siendo la reina isabel segunda muy bien en este grabado recordemos de g digi digi regina o de g regina significa de g regina y es un título latino que significa por la gracia de dios reina y les decía que tengo más ejemplares en mi caso cuento con 2005 2007 2009 2018 y pueden ustedes observar muy muy bien este grabado aquí en el rostro de la reina su collar tan peculiar en esta parte y de este lado tiene la corona así es amigos y si nos adentramos un poco a esta mujer pues isabel alexandra marí nació un 21 de abril de 1926 en londres y al nacer era la tercera en la línea de sucesión al trono pero su tío el rey edward tercero abdicó es decir que renunció al trono su padre subió al trono como jorge sexto y lógicamente ella se convirtió en la heredera desde niña era llamada por su familia como lilibet ahí les dejo ese dato interesante le llamaban lilibet y si tu moneda tiene una p se trata de que tu seca es de filadelfia mil disculpas la seca es de es de otagua mil disculpas si si tiene una p es la seca de otagua pero si tiene una w es de guinniper canadá así como lo escuchan incluso aquí en este ejemplar podemos ver aquí la marca de la seca como ustedes lo pueden observar así que bueno esto fue el anverso ahora nos vamos al reverso que es este magnífico grabado que tenemos aquí en la parte superior con las leyendas de canadá que es el nombre del del país y se encuentra el nombre entre dos diamantes que son estos puntitos que se alcanzan a ver aquí esos son unos unos diamantes de este lado derecho tenemos el año de la acuñación en este caso este ejemplar es del 2018 nuevamente la grafila puntos que hace ver un poco estética a nuestra moneda y aquí tenemos la denominación número 25 y la palabra sense de centavos como lo pueden ver así que al centro tenemos como motivo principal el busto del caribú o también llamado reno este animalito lleva como nombre científico rangifer tarandus ese es el nombre científico de este animalito es una especie de mamífero y son originarios de la tundra y de la taiga los renos o caribúes habitan en el norte de fenoscandia en rusia groenlandia canadá y alaska principalmente en este este bello país de la hoja de maple por ejemplo en 1952 se reintroducen en el país de escocia donde estaban extintos durante el siglo 10 ese es un dato importante de este animalito de esta fauna normalmente pesan alrededor de 60 o 170 kilogramos estos estos ejemplares y aquí lo pueden ver muy bien en el grabado aquí les decía es el busto aquí tiene un poco de pelaje aquí en el pecho vean se observa muy bien su ojo y estos estos cuernos tan peculiares y pues que por lo por lo cual lo identificamos rápido de hecho el caribú es el único tipo de ciervo que presenta cuernos tanto en machos como hembras también son llamadas astas y prácticamente son las formaciones rígidas en la parte superior como lo vemos aquí de la cabeza existen por ahí algunos renos famosos que hemos visto en películas series libros y sin duda alguna yo creo que el de los renos más famosos son los nueve renos de santa claus y por ahí rodolfo quizá es de los más famosos también está es ben de frozen y pues que es el compañero de christophe no en esta película pues como ustedes lo vieron es un ejemplar más de historia plasmada en una moneda en este caso les repito repito es un ejemplar de 25 centavos de este bello país como lo es canadá agradezco de verdad mucho mucho a todos mis suscriptores y todos aquellos seguidores del canal no importa que no se han suscrito hay mucho seguidor que nos deja sus buenos comentarios sus sugerencias y no importa si son comentarios buenos o malos de todos aprendemos aquí en el canal muchas muchas gracias les seguiré trayendo más ejemplares así que yo me despido con la clásica frase y en esta ocasión dice así la mejor manera de predecir el futuro es creándolo muchas muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima